Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal Farándula Perú y más Así empezamos con las novedades del día de hoy Carla Tarazona remete contra Rafael Fernández Pensar en nada porque obviamente sería también doloroso esa situación Carla Tarazona reapareció ante las cámaras para hablar sobre su separación con Rafael Fernández La conductora se mostró indignada con el Rey de los Huevos Quien dio declaraciones al programa Amor y Fuego y a Magali Tevela Firme Sobre el fin de su matrimonio de casi dos años La presentadora reveló que ellos habían acordado en no decir nada Pero el empresario desobedeció y rompió el acuerdo de confidencialidad de su ruptura sentimental Asimismo Carla Tarazona reveló que quedó en shock Luego de enterarse que Rafael Fernández dijo en el programa de Amor y Fuego Que ya no sentía amor por ella ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye bye